Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hacer una pequeña ciudad en Tinkercad. Tenéis que iniciar sesión y deberíais poder con la cuenta del instituto, que es una cuenta de Google. Debo usar la mía personal, pero ya os digo vosotros, usáis la cuenta del instituto. Bueno, vamos a crear un diseño 3D. Y os son libres de crear lo que queráis, siempre que tenga una forma geométrica de la que podamos calcular las dimensiones, es decir, el área, el perímetro, el volumen, si habéis llegado hasta ese caso. Bueno, voy a hacer un estadio redondo, voy a coger un cilindro y lo voy a arrastrar, ¿vale? Con la ruedecita de la parte intermedia del ratón podéis acercaros y esto también las dimensiona, ahora mide 20. Que puede ser 20, lo que queráis, podéis considerar lo que son centímetros o milímetros o metros, según el tamaño de lo que queráis hacer. Bueno, si yo pulso aquí y arrastro, lo hago más grande. Pero lo hago más grande en cada lado de forma distinta. Si pulso la tecla mayúscula, la que está a la izquierda de la C, te la dejo pulsada, el cambio homogéneo en todos los lados, es decir, 41, 41, 41. Ahora lo voy a soltar y voy a coger este tirador para hacerlo más bajito. ¿Vale? Aunque este lo podría hacer mucho más grande porque quiero que sea un estadio redondo. ¿Vale? Bien. Ahora voy a hacerle un agujero. ¿Cómo? Pues voy a copiar y pegar. Duplicar. Ahora está duplicado, cuidado, porque si muevo esto, lo que tengo son dos. Y ahora voy a hacer este más pequeño. ¿Vale? Más alto, pero más pequeño. Le voy a cambiar el color. Y lo voy a bajar. Y lo voy a intentar poner desde la vista superior, de forma que sus centros coincidan. ¿Vale? Ahí más o menos. Y ahora voy a convertir esto en un hueco. ¿Para qué? Para lo siguiente. Lo voy a subir un poquito. Y pulso el botón derecho y giro. Muevo el ratón. Lo que hago es cambiar la vista. Ahora voy a coger, seleccionar los dos objetos. Y voy a pulsar el botón agrupar. Al pulsar ese botón se hace un hueco. ¿Vale? Yo tengo mi estadio. Puedo hacer un montón de cosas. ¿Vale? Pero por ahora voy a dejar esa forma. Voy a medir. Y me dice la altura. 12, 69, 55, 55. 55 a lo mejor vamos a hacerlo un poquito más fácil. Vamos a intentar hacerlo un poco más pequeño. 50. Y así sabemos que el radio es 25. Y ya podemos calcular el perímetro y el área. ¿Cómo? Pues me voy a ir a Google. Google Sheets. Hojas de cálculo de Google. Como os digo, entráis con vuestra cuenta. Del instituto. Creo uno en blanco. Y lo bueno de la hoja de cálculo es que te hace los cálculos solos. Es decir, si yo pongo aquí radio. Que hemos dicho que era 25. Puedo calcular el perímetro, que sería la longitud de la circunferencia. Imaginemos que quiero vallarlo. Sería la siguiente fórmula. 2 por pi. Y por el radio. El radio está en la celda A2. Le doy a intro. Y le doy a intro. Aquí hay que ponerle detrás paréntesis, paréntesis. No preguntéis por qué. Puedo aumentar decimales o reducir decimales. Voy a dejar con dos decimales. ¿Ok? El área. Pues el área es pi. Escribo igual. Pi, abro paréntesis y se abro paréntesis. Y por el radio. Que es la celda A2 al cuadrado. Para poner el cuadrado, tengo que dar a la tecla mayúscula y la tecla que hay a la derecha de la P. Dos veces. Me salen dos gorritos. Dejo uno. Y pongo el 2. Eso quiere decir A2 elevado a 2. Le doy a intro. Y ese sería el área. ¿Vale? Esto lo voy a alinear a la derecha. Esto también. Y lo bueno es que si tengo otra figura que tiene, por ejemplo, 10 metros de radio, solo necesito copiar la fórmula. Y me calcula tanto el perímetro como el área. Como veis, un aumento del radio aumenta mucho el área porque depende del cuadrado del radio. Pasa de 314 a 1963. ¿Vale? Le voy a poner un nombre. Por ejemplo, cálculo de áreas y perímetros. Y ya tendríamos el estadio. Le podéis dar a exportar, pero yo prefiero que le deje enviar. ¿Vale? Podéis descargar una imagen del diseño, pero yo preferiría tener un enlace. Podéis invitar y poner mi correo. Se genera un vínculo y podéis copiar el vínculo. Y mandarlo a quien queráis. Con lo cual yo puedo recibir el vínculo y luego mirarlo. Bueno, una cosa más que os gustaría que vierais es que podéis convertirlo en bloques. ¿Vale? Incluso en ladrillo de Lego. ¿Ok? Y el nombre tampoco es muy bonito. Así que le voy a poner estadio de próxima de que es el planeta al que hemos viajado. ¡Chau! Así que ya está.